¡Las vienes suegras! ¡El tema que están matando! ¿Cuál es el tema que están matando? ¡El tema que están matando en YouTube! ¡Dobre cara! ¡Muy bonitillo! ¡Los tíos los que ustedes saben! ¡De San Luis! ¡De San Luis! ¡El donde sin presentación pero Rojas la presenta! ¡Para la animación! ¡Y lo doy ponerte aquí! ¡Lo hacemos todo el mundo all together en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡De vuelvo y la Suprema! ¿Quién? ¿Qué es lo que es, profeta? ¡Bajo a ñema! ¿Cuál es el dilema? ¿Y esa piel ceniza? ¿No te está poniendo crema? ¡Ey! ¡Pero aquí llegó el rapero que lo combina! ¡¿Cómo?! ¡El profeta pegó y se pegó pa' China! ¡¿Cómo?! ¡Míralo ahí que lo combina! ¡Me voy a poner la mascarilla! ¡Porque el bajo a mierda contamina! ¡Oh! ¡El bajo a mierda contamina! ¡Ya son dos botellas gordas! ¡Tus botellas bajan finas! ¡Profeta cree que domina! ¡Yo tengo un bajo a boca y tú un bajo a letrina! ¡Ajá! ¡Tú digas que no estabas filmado! ¡Digas que tú eres el maduro y que tú ibas a estar pegado! ¡Ah! ¡Es verdad que yo soy Team Diver! Una pregunta, ese contrato fue más largo que el día de Rodríguez! ¡De Rodríguez! ¡Pero oye! ¿Qué pasó? ¿Quién te ha filmado? ¡Didi! ¡La macate tú! ¡No yo! ¡Yo sigo el Euro Record y Kaposky te votó! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Tengo el nivel ya! Kaposky me votó, pero me busco más que él! ¡Ay! ¡No como tú! ¿Qué con nivel? Te pagaste los metros y te soltó al otro día y tú amaneces en un hotel. ¡Yo amaneco en un hotel! ¿Y por qué tú dijiste? Dije que tú te buscas más que él. ¡Ajá! ¡Mira hijo Lucifer! Ese Jordan no se despatilló ayer. ¡Oh! ¡Eso fue hace mucho! ¡Tiro bala y tiro cartucho! ¡Oh! ¡No te escucho! ¡Pásame una fría que yo estoy trancado y profeta debilucho! ¡Claro que sí, que el profeta debilucho! ¡Cállate la boga que rapeando yo lo escucho! ¡Ah! ¡El profeta en esto busca mucho! Una pregunta, ese baño bonito ha durado mucho. ¡Oh! No se dice banito, lee un libro y aprende de manito. ¡Ah! ¡Ah! Yo sigo invito, ponte la mascarilla y lávate las manitos. Una pregunta, maldito abusador, es que rapeando en esta vaina yo puedo cometer mi error. Una pregunta, yo soy el mejor. Una pregunta, mariconazo, es que tú eres Google corrector. Yo no soy Google corrector, pero corrigieron. ¿Cómo? El grupo de Tenteros se fueron. ¿Cómo? Lo tiraron y se murieron. Un error, tu madre y tu pai cuando te hicieron. ¡No! Tú eres mejor que yo, porque tú eres el peor error que tu mamá el otro día creó. ¡Ah! Te digo porque es verdad, yo no es realidad. Y esa plaquita la usaba Gambito los tiempos atrás. ¡Oh! ¡Ah! Dice, tengo el mejor pritalero. Mamá del profeta, deprimido, un botellero. ¡Oh! Yo soy el mejor rapero. ¡Oh! Y tú, mamá huevo de patrullero. ¡Oye! Que la boca, buen cuero con sida. Pero háblame de tu carrera. Dime, ¿qué ha pasado con tu vida? ¡Ay! ¿Qué ha pasado con tu vida? El único artito urbano que vive entrando por la salida. Bueno, con la salida en Cataño. Bien en mi casa, una visa de 10 años. ¡Oh! Un cadenón. Ando montado y el profeta se lo mama a tú el que anda pegado. ¡Oh! No, mira que yo te estoy pegado. Tengo mi casa propia y ya yo estoy montado. No como tú que estás de culado. iPhone 12, la cartera full y tú entero de granado. ¡Oh! Yo entero de granado. La cartera full. Un aplauso. ¡Wow! Tú estás de bancado. Te buscaba el banco por tu casa. Todo lo tuyo he prestado. ¡Oh! Ahora tú retires. ¡Oh! Una pregunta, Dini. Mira ahora si tú vives. La verdad que me compró. Dí que paga. Te botó de tu casa. Después que el sacartón te lo metió. Ve que tú te estás trabando. ¡Oh! Está aquí lo Neil en Orlando. ¡Oh! Soy yo que estoy jugando. ¡Ah! No he empezado y ya te estás trabando. Es verdad, pero tú lo que eres un cuero sin vida. ¿Cómo? El profeta rapeando tiene la herida. ¡Ah! Es verdad, tiene la herida. Yo soy Jordan en Chicago. Tú Maggie Johnson cuando tenía SIDA. ¡Ah! Cuando tenía SIDA. Ajá. Se lo metí a tu mai porque vivía en la avenida. ¡Ah! Tú eras un suicida. Y si yo tenía SIDA, tú también te enfermaste tu vida. ¿Por qué? Porque eres hijo mío. ¿Cómo? A la mamá de él. ¿Tú se lo has metido? ¿Tú se lo has metido? Ana, éramos nosotros dos. Hicimos un trío. ¡Ah! Tu tienes razón. ¿Cómo? Me quilla en estos malditos cuastones. ¡Ah! Es verdad. ¡Ah! 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 Llegó la policía. ¡Ah! 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 Llegó la policía. Hay que recoger. Hay que recoger. ¡Llegó la policía! ¡Tum! ¡Tum! Hay que recoger. Sí, sí. No, Vuelto. ¡Ah! Así es que tú llevo tu vida porque yo soy un suicida. ¡Llegó la policía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jay Free! ¡Ah! Todavía mejor. ¡Es por la macarilla! ¡Ah! 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 la policía del junte bueno mi gente qué problema llegó la policía en medio del junte se fue el junte a pique que hubo la policía y y cuáles son los colegas los cristales la macota musical dímelo rapeando hoy además de la payola no te voy a promocionar